Los carros son bandidos, van reportando Los que trigo en lado son buenos chavalos Con calañico, cincuentas empotrados Por todo el rancho vamos a ir cuidando El morro de arriba me va reportando Que se ve en la mira, si vienen los guachos No nos hace nada, todo está mandado El jefe de arriba los tiene ubicados Entre la pechera, corridos y casco En la piernera la super brillando Y en mi Cherokee que voy manejando Todas las moretas se quedan mirando Por la capi cuidado, me voy bien periqueado La tacoma sonando, corridos pesado Siempre ando bien centrado, nunca ando despistado Pa' tener precaución, treba un cuernito al lado La gorra y empuesta firme se manejan Al orden del jefe, eso sí se respetan Damos alerta, siendo en camionetas Al pie del tentón están las metralletas Con el reconocimiento, yo no soy lento Me pongo en acción, a lo que sea yo me enfrento Las calacas con mi cuerno, bien chingón me siento Me portan los rayos, sin cortón me prendo Voy zumbando por las calles, colorado voy viendo Ya me chingo un toque con la que ando vendiendo Voy en la cuatro por cuatro, ya voy a doscientos cuentos Voy arreglando, no me miren, no los siento Con la magia espegoteros, patafondos no los mero Soy un vato precavido en casi nadie Yo confío en la mirada, siempre frío Dando y dando con los míos Coronando lo que envío, acomodando lo que es mío Nos estamos divisando, pa'l otro lado mandando Yo bien cuido lo que cargo, bien pendiente los encargos Y la plaza güey cuidando, los locos van manejando Las águilas reportando, bien pendiente lo que mando Los carros zumbando, ellos van reportando Los que trigo a un lado, son buenos chavalos Con calán y cop cincuentas empotrados Por todo el rancho, vamos a ir cuidando El morro de arriba, me va reportando Que se ve en la mira, si vienen los guachos No nos hace nada, todo está mandado El jefe de arriba, los tiene ubicados El jefe de arriba, los tiene ubicados